Dentro de nuestra campaña de prevención turismo ecológico, recibimos turistas extranjeros y nacionales. Realizamos un recorrido por la Cínaga del Llanito y el Caño del Deseo, sorprendiéndolos con el avistamiento de aves endémicas de nuestra región del Magdalena Medio. Estamos aquí en la Cínaga del Llanito, hemos estado haciendo un tour con Freddy, ¿no? ¿Se llama usted? Sí, señor. Con Jaime y con Amanda y con dos policías muy amables, y hemos estado viendo toda la fauna y toda la flora de tanto de la Cínaga como de los Caños. Hemos visto un montón de aves, hemos visto monos, monos ayudadores, micos de carita blanca. Bueno, pues aquí estamos en la Cínaga del Llanito y bueno, pues muchas gracias a la provincia por protegernos. No ha habido ningún problema y bueno, pues hemos estado mucho viendo la fauna y la flora y bueno, pues muchas gracias por la compañía. Gracias. 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 Gracias.